Payasito saltarón, ¿de dónde saliste tú? ¿Con tu cara de mojón que a todos hace sufrir? Comandante, lo queremos. Yo soy Chávez y pongo rodilla en tierra. Reúna a toda su familia a ver este video porque está a punto de reventarse el maldito metro para ver los peores momentos de este sádico payaso del crimen. Es que delante de este personaje, Pennywise, no tiene nada que hacer. Canta patria, patria, patria querida y dice ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Hoy recordaremos a este ridículo felón que de la noche a la mañana decidió dejar de ser un galán de telenovela para pasar a ser el más miserable bufón al servicio de la dictadura. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, Winston Basenilla, el payaso del régimen. Tarek El Aizami, figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico Inter Raúl Gorin. Ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y acusado, así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Saab. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, que en esta semana fue sancionada. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarlos, como si fuesen los mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chancel. Winston Teofilates Vallenilla Hassel nació en Caracas y tiene 49 años. Fue participante en el concurso Mister Venezuela, lo que lo catapultó rápidamente en los medios de comunicación como actor y presentador, llegando a ser la estrella rutilante de Radio Caracas Televisión. Winston también participaba en todas las marchas opositoras en los años 2000, como aquella convocada bajo el lema, Con mis hijos no te metas, donde fue uno de sus protagonistas. Vamos entonces a presentar ahora a Patricia Fuenmayor, Carolina Perpetua y Winston Vallenilla. Winston Vallenilla, Winston Vallenilla. Aquí están con ustedes, el talento de los vidrios. ¡Queremos el micrófono! Llegado al 2007, Winston también hablaba en defensa de la libertad de expresión y en contra del cierre de la que él llamaba su amada RCTV. En 2011 fue contratado por la televisión pública BTV para ser el animador del concierto de la CELAC, lo que generó una oleada de críticas hacia él en redes sociales. Y ahí veríamos cómo se pone Winston de iracundo cuando lo critican. Cuando el presidente de la República, el comandante Hugo Rafael Chávez, me invitó a formar parte de este concierto, el nacimiento de la CELAC. ¡Que viva la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la integración! Yo no estoy aquí porque si soy chavista o no soy chavista. Yo estoy aquí porque soy venezolano. Porque creo en la unidad. Porque creo en América Latina. Porque creo en el Caribe. Porque creo que en conjunto se pueden lograr cosas hermosas. Trabajando unidos. Por ahí andan diciendo los radicales que si soy chavista o no soy chavista. ¿Que cuánto me pagaron? Yo no cobro nada por estar aquí porque soy venezolano. Porque creo en la paz y en el desarrollo de los pueblos. Y le pido a Dios, le pido a Dios que el nacimiento de la CELAC, el sueño de Bolívar, no solo que de ahí, sino que siguen trabajando para que se cumplan los proyectos y de verdad, no a la exclusión y no a la pobreza. No fue sino hasta enero del año 2013, en un acto de Maduro y ya con la mortadela congelada, que Winston le declara su amor al régimen chavista y se pondría de rodillas ante sus nuevos amos. Bueno, retomo el tema. Yo trabajé, perdónenme, señor presidente. Va bien, va bien. Yo trabajé, y lo voy a aclarar, quiero que me escuchen esto. Yo trabajé muchos años en RCTV, una empresa a la cual yo quise mucho y me formé ahí como artista. Pero esta empresa, que era un canal donde debían entretener, divertir e informar de manera imparcial a todo el pueblo de Venezuela, se le puso al servicio de una agenda política donde lo único que querían era derrocar al presidente Chávez. ¿Y qué pasa? Que esa empresa, que era historia de todos los venezolanos, patrimonio de todos los venezolanos, cuna de artistas, vinieron los dueños de esta televisora y acabaron con esa empresa. Acabaron con esa empresa porque se les venció la concesión y el gobierno decidió no renovarla porque se convirtieron en un canal golpista. Entonces me llaman a mí malagradecido, al que menos le convenía no caer en el juego de ellos era a mí. Yo era un consentido de esa empresa, sí, pero el dinero no puede comprar mi conciencia. Entonces la gente dice que porque yo era un consentido y ellos me pagaban a mí, entonces yo debía venderme. No, señores. Aquí cada quien de manera individual tiene el derecho de pensar como quiere. Y yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. En las novelas metían política, en los programas de entretenimiento metían política, en todos lados, desde la mañana hasta la madrugada, política para acabar con este gobierno. Ahí está Globoterror. 24 horas de terror enloqueciendo a la gente, engañando a la gente. A partir de ese momento, Winston sería uno de los más destacados líderes chavistas, ya que reunía todos los requisitos intelectuales para hacerlo, llegando inclusive a ser candidato a la alcaldía de Baruta. Llegó a montar un show donde dijo que había sido agredido tanto él como su familia. No va a decir, no, yo no sabía lo que hacía. ¿Cómo que no sabía la paliza que le metieron al padre de 80 años de Winston Vallenilla? ¿Ah? No lo sabían. ¿Cómo no va a saber la paliza que le metieron a la esposa de Roque Valero con su niño de tres años cargado y lo golpearon? Hay que responder como hiciste tú, con valentía, con interés y con mucha fortaleza moral. Y además, Winston se quedó en la puerta del restaurante. No dejó escapar a los cobardes hasta que los capturaron y los pusieron tras rejas como debe ser. Winston Vallenilla. Bueno, presidente, un saludo a toda la familia del Estado Falcón, a toda la gente de Paraguaná. Este, bueno, un momento muy desagradable el que vivimos el día domingo. Estaba yo en compañía de mi padre y dos amigos más que fuimos al restaurante Aurelia en Hoyo de la Puerta. Fuimos a comer ahí, a ese sitio. Y después de comer, yo llegué muy tranquilamente. De hecho, me puse en una de las mesas que estaba en la puerta para evitar cualquier problema. Cosa que no debe ser porque uno tiene el derecho de ir a cualquier sitio, como cualquier venezolano. Pero yo para evitar, pues me puse en una de las primeras mesas que estaba ahí cerca de la salida, dándole la espalda a la gente por si acaso había algún fascineroso que quisiera buscar pleito. Y bueno, comí gracias a Dios con tranquilidad. Pero el sitio estaba muy full y empezó a llegar gente y gente y gente y se pusieron en la puerta esperando que se desocuparan las mesas. Y bueno, se percataron de que yo estaba en el sitio. Cuando pagué la cuenta que intenté salir, inmediatamente me cayeron encima con cualquier cantidad de improperios. Y una de las personas me brincó encima y me dio un empujón y empezaron los golpes ahí. Empezaron a golpearme. Mi padre intentó interceder o mediar con esta gente. Mi padre que tiene, no tiene 80, hay que decir que tiene 73 años. Porque después va a decir que le estamos diciendo mucho más mayor. Bueno, también tiene 73. 73 años, pues le dieron golpes en la cabeza, lo golpearon en las costillas. Y bueno, cuando estaban golpeando a mi padre, por más que uno trata de mantener la cordura, tuve que salir adelante como pude. Tiraban vasos, tiraban botellas, tiraban sillas, tengo una costilla fisurada. La locura del odio. Los dientes, para que los que dicen que no me parecen, aquí están, los dientes partidos. y bueno, un momento terrible el que pasamos ahí. Había gente que deploraba lo que estaba ahí sucediendo, que no estaban de acuerdo con eso. Y nos sacaron a punto de botellazos del sitio. Posteriormente fue nombrado presidente de TVS, el canal que emite su señal criminal desde las antenas robadas al canal que le permitió a Winston desarrollar su carrera. ¿Quién lo diría? Desde TVS, Winston se ha dedicado a hacer más el ridículo. Si es que se puede, tiene un programa los sábados donde se dedica a recitar poemas brindando a los venezolanos un tétrico circo. Señora, ante sus ojos envolventes que nadie sabe si serán sinceros, ante sus ojos hondos o hechiceros, mi alma quedó como ante dos serpientes. De sus fascinaciones inconscientes, de todos sus influjos altaneros, están mis pensamientos prisioneros y están mis ansias y mi afán pendientes. Si usted altiva mi pasión deplora, si mi cariño le produce enojo, si pose en mí su mirada soñadora por capricho no más o por antojo, entonces baje su vista lánguida, señora, que usted usted no sabe cómo son sus ojos. Winston Vallenilla hoy en día sigue al frente de TVS y es diputado a la Asamblea Nacional donde se lanza tremendas intervenciones. enos aquí hombres y mujeres que estamos escribiendo junto a nuestro pueblo la historia buena de la patria. que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez y que viva el presidente Nicolás Maduro Moro el presidente de la paz, el presidente de la reconciliación, el presidente del futuro. Payaso Winston, en el Chavijo no hay quien se salve ni dentro ni fuera y así como lo dijo Mojón con bigote estén donde estén sean quien sean caiga quien caiga así va a ser cuidado Winston pon tus barbas el remojo que cuando te metes en la mafia nunca se sabe si tú serás el próximo.